Pero seguimos recibiendo invitado e invitada en este caso porque se viene un seminario de política exterior y defensa que se va a desarrollar en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales y están junto a nosotros dos de los coordinadores, el doctor Gerardo Tripolone y la docente politóloga Janina J. Jan. ¿Cómo están? Janina, Gerardo, un placer. Muy bien, gracias por la invitación. Buen día, muchas gracias. Cuéntenos sobre esta propuesta que ponen a disposición. Bueno, empiezo todo. Bueno, gracias. Esta propuesta, como su nombre lo indica, es un seminario de carácter permanente. La idea es que permanezca en el tiempo sobre dos temáticas que consideramos con Janina no han sido suficientemente abordadas dentro de la provincia de San Juan, pero que tienen una importancia fundamental, como es la política exterior argentina y la política de defensa nacional, que son, por supuesto, dos instancias de la política nacional que están vinculadas. Entonces, lo que quisimos hacer es generar un espacio de debate, de discusión, sobre las ideas, sobre lo que sucede en la política exterior de defensa, sobre la historia y también sobre la actualidad, que involucre a docentes de nuestra facultad, estudiantes y también docentes y estudiantes invitados de otras universidades. Por eso después, bueno, podemos hablar que va a ser bimodal. Y empezar a generar un grupo humano, formación de recursos, de ideas, desde nuestra facultad sobre esas temáticas. Bien. Bueno, con la participación, tal cual decías, de estudiantes, la posibilidad de docentes también, va a tener un recorrido de varios meses, con ideas en cuanto a conclusiones que deben ser interesantes también. Claro, eso surgió en el verano, no les obliga por invitación, el gestor de la idea es Gerardo. Y bueno, pensamos así, dijimos, bueno, pero que no quede en algo, que sea en algo que empecemos a debatir como universidad, como él bien decía, y hasta en el mismo campo de las relaciones internacionales, porque venimos también, somos ambos docentes de ciencias jurídicas y de ciencias políticas, y encontrar esos espacios de encuentro, no solo, digamos, intercátedras, interdisciplinas, pero también hacia adentro. La política exterior a veces la entendemos solo en el campo de la diplomacia de las cancillerías, y hay elementos muy importantes, como es la política de defensa, que es subsidiaria, o hay otros elementos de la política militar, la diplomacia, que hacen también, como siempre hemos charlado muchas veces en este piso, que las cuestiones globales, mundiales, también nos atraviesan, porque las relaciones sociales de poder, digamos, nos comprenden, van más allá de esto que parece lo interno o lo externo. Y sobre todo en provincias como la nuestra, que parece algo lejano. Eso iba a preguntar, ¿no? Bueno, contextualizando, y también marcabas al comienzo, Gerardo, de la importancia que quizás no tenemos en el conocimiento permanente de estos temas en la provincia. Sí, desde el plano de la generación de conocimientos hay como, y voy a exagerar un poco, pero me parece que responde a la situación, una delegación en los centros urbanos de la generación de ideas sobre cuestiones nacionales. O sea, lo nacional se piensa en Buenos Aires, en Rosario, en La Plata, en Córdoba, pero nuestras universidades, nuestras instituciones deberían, es la idea, dedicarse a lo local, digamos. Y eso es un déficit muy grande porque nos quita a nosotros la posibilidad de intervenir en el debate sobre cuestiones que en definitiva son nacionales, o sea, son de todo el país. Ese sería como el diagnóstico que hemos advertido, más allá de que nuestra facultad tiene una tradición también muy interesante en cuestiones de política exterior y docentes referentes, investigadores y todo, pero faltaba, me parece, una instancia, en la actualidad al menos, que vinculara defensa nacional, que esa sí es como el área más de vacancia, y política exterior, como decía recién Janina, en un mismo grupo que permita articular estas distintas visiones. Perfecto. Este seminario que va a transcurrir de mayo hasta octubre, ¿por qué esta duración en el tiempo? ¿Por qué quedará de manera permanente, digamos, durante casi todo el año? Bueno, la idea de eso también es inicial y también por unas cuestiones de que por ahí en noviembre están las meses y fin de año después de un análisis. Para pensar en un seminario del año que viene. En un estudio hecho por nosotros dos, básicamente, digamos, uno llega muy cansado. Entonces tratar de justamente, que sea un espacio de diálogo, que sea un espacio de intercambio, y primero aclarar, es de extensión, porque justamente tiene una intención de ir más allá, digamos, del posgrado, que es importante, pero también tiene, digamos, un objetivo que tiene que ver con el aprendizaje, con la construcción de conocimiento compartido, y va a ser dinámico. Va a ser uno por mes, es un encuentro por mes, donde se va a trabajar, digamos, a ver un expositor, pero la idea es que practicar ese intercambio de ideas, de construir conocimientos, justamente. Bien. Una vez por mes se amplía, digamos, la convocatoria, porque está muy bueno, investigadores, estudiantes, y esta posibilidad de que sea bimodal, también es fundamental para invitar a... Porque va a ser en el aula híbrida, entonces, bueno, todas las personas que están en San Juan quedan invitadas para ir presencialmente, porque me parece que eso es una instancia muy interesante también, pero aquellas personas que no viven en la provincia lo pueden cursar de manera online. Y un poco lo que decía Danina, la modalidad del seminario va a ser de una presentación por cada encuentro que es mensual, una presentación de algún docente, y con un texto que se ha hecho circular previamente, y una discusión sobre eso. O sea, es una modalidad que no tiene... O sea, que parte de una exposición, pero que no se limita solamente a esa clase magistral, muy importante, pero que en este caso queríamos ir por otro lado. Perfecto. Bueno, por último, inscripciones, ¿cómo pueden hacer los interesados? ¿Hay algún tipo de costo? ¿Cómo es la facilidad para ser parte? Bueno, es sin costo, esto es muy importante, es no arancelado. Es abierto también, porque eso también es como, digamos, la inspiración también de la extensión y un poco abrir estos espacios de conocimiento. La inscripción es online, no recuerdo, pero... Hay un formulario, el hyperlink, no lo recuerdo, pero bueno, pueden entrar a la página de la universidad, que está la página de la Facultad de Ciencias Sociales, pueden también buscar la página, digamos, en Instagram también, y si no, también comunicarse con los medios de la Facultad de Ciencias Sociales. Muy bien. Donina Gerardo, un placer, como siempre. Muchas gracias por venir a contarnos sobre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!